Me acaban de preguntar en la tele sobre las consecuencias de esta ley de Yolanda Díaz, del Ministerio del Trabajo, que pretende reducir el horario de trabajo a 37 horas y media semanales. Y bueno, ya sabes, la tele es muy diferente de mi canal, hay que tener otro formato, hay que tener otra actitud. Así que bueno, te invito a ver este vídeo y quédate hasta el final porque te realizaré una serie de consideraciones finales que en los tiempos de la tele, la tele tiene que ir todo mucho más enlatado, todo mucho más rápido y muchas veces más superficial, no me ha permitido expresar del todo algunas cuestiones que sí, que te voy a completar en este vídeo al final de la entrevista. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, le hemos llamado porque sabe que se está negociando la jornada de 37 horas y media y quería preguntarle si considera que la reducción de la jornada laboral mejorará la producción, perdón, la productividad, vamos a hablar con propiedad, o todo lo contrario. Bueno, esto dependerá de cómo los empresarios implementarán esta jornada. No está de todo claro de qué tipo de medidas aplicarán, sobre todo dependiendo del tamaño de la empresa, la tipología de la empresa. Hay que considerar que el tema de la productividad podrá ser, dependerá de la medida en la que el empresario adaptará sus procesos productivos al nuevo horario. Y sí es cierto que hay modelos de negocio en los que la aplicación de la ley se puede hacer de manera directa, reduciendo simplemente las horas de trabajo al personal, pero hay otros modelos productivos, por ejemplo, los modelos productivos más complejos a nivel industrial, donde tienen tiempos y métodos muy definidos y donde el horario y la carga de trabajo del trabajador depende de muchas variables. Por tanto, adaptar esos procesos productivos será mucho más complicado y posiblemente ahí puedan tener una repercusión directa. También influirá el número de empleados. Hay que diferenciar lo que son empresas medianas y grandes de lo que son pymes, pequeños comercios, pequeños negocios, que tienen un horario de atención al público y el horario es ese. Incluso hay empresas que se van a plantear la posibilidad de no reducir de manera directa el horario de los trabajadores, sino acumular bolsas de horas de trabajo que luego les devolverán en vacaciones precisamente para no alterar esos procesos productivos tan complejos. Imagina un procesado cárnico, donde el género entra en una galería, en un proceso productivo bastante complejo y donde las personas tienen que estar ahí con unos tiempos y métodos muy concretos y entonces ahí va a ser mucho más complejo adaptar la hora de trabajo. Este tipo de industrias, por ejemplo, con esa metodología tan compleja, se plantean más bien no reducir en efecto el horario, sino devolverlo en vacaciones a los trabajadores. Plantar con los representantes de los trabajadores esa posibilidad. Un supuesto. Si los trabajadores saquen adelante menos trabajo porque tienen menos jornada de trabajo, esto supone retrasos para la empresa y un incremento de los costes salariales. ¿Cómo pueden los empresarios darle la vuelta a esto y conseguir que la reducción de jornada se traduzca en un aumento de la productividad? Pues básicamente yo creo que de esta ley podemos ver las ventajas, los inconvenientes o ambas cosas. En cuanto a los inconvenientes, que de alguna manera fuerza a los empresarios a tirar de creatividad, a rediseñar ciertos procesos y claramente cuando se rediseñan ciertos procesos en aras de la mayor eficiencia, se integra incluso tecnología, es posible entonces mejorar y al final conseguir una mayor productividad. Creo que esto, si queremos verlo de una manera, digamos, si queremos ayudar a un empresario a verlo de una manera positiva, debe de interpretarlo como un incentivo a aplicar estrategias nuevas, metodologías nuevas, procesos nuevos, rediseñar procesos, incorporar incluso tecnología que le ayude a ser más eficiente. De alguna manera es un empujón para que las empresas inviertan en esa tecnología. Pero también tenemos el elemento también, como se dice, del revés, ¿no? Que algunas empresas descubran en esa nueva tecnología, en esos nuevos métodos, que a lo mejor han estado trabajando sobredimensionados en plantilla, que existen tecnologías que le pueden permitir trabajar con menos personas y algunas decidan incluso aprovechar esa oportunidad para reducir sus plantillas incorporando tecnología, por tanto, reducir también el empleo, ¿no? En el caso en el que los empresarios presionen al trabajador para rendir más, para trabajar más rápido, bueno, lo más seguro es que acabe estresado, con ansiedad, quemado. Bueno, ¿esto cómo se puede evitar? Hombre, evidentemente, hacer lo mismo y hacerlo más rápido, simplemente apostar por una mayor rapidez es la mejor manera de cometer fallos, reprocesos, generar desperdicios en una cadena productiva, en cualquier tipo de trabajo, y un empresario lo sabe. Sabe muy bien que los tiempos son medidos en base a una productividad concreta y que simplemente apostar por una mayor velocidad incrementa directamente los costes, no necesariamente mejore, digamos, los costes y la productividad. Un empresario, repito, esto lo sabe. Pensar de esta manera acerca de los empresarios y que los empresarios simplemente apuesten por presionar para ir más rápido, yo creo que no es no conocer del todo la cultura empresarial y, digamos, no considerar suficientemente preparados los empresarios. Sí es cierto que pueden darse estos casos, ¿no?, de empresas que utilicen esa metodología, pero desde luego esto repercutiría en la salud mental del trabajador. Y, ojo, que no solo debemos pensar en las repercusiones, en la productividad y en la salud mental del trabajador, hay repercusiones importantes de esta medida que pueden afectar, a nivel de salud mental, al mismo empresario. Roberto, muchísimas gracias por atendernos estos minutos, gracias por estos consejos y por esa valoración de cómo puede resultar, ¿no?, esa reducción de la jornada laboral. Gracias y hasta pronto. A vuestra disposición, un placer. Bueno, fíjate, se la había dejado votando al periodista para que me volviera a preguntar o me preguntara ¿y cuáles son las consecuencias para los empresarios? Sí, es cierto, porque en el fondo esta ley puede generar más problemas de salud mental al empresario que a los trabajadores, a los trabajadores al final. Todos aquellos que ven reducida su jornada laboral, al final van a tener bastante ventajas. Sí es cierto que habrá un porcentaje, algunos, que sufrirán las consecuencias posiblemente nefastas de que, para ellos me refiero, de que algunas empresas a través de esta ley decidan finalmente invertir en tecnología y, invirtiendo en tecnología, decidan amortizar tareas, reducir determinadas actividades, prescindir incluso de algunas funciones, automatizarlas y, por tanto, al final, no solo reducir el horario de trabajo, sino incluso prescindir. En algunos casos, prescindir de algunos trabajadores, pero quizá esos sean los de menos. Donde sí veremos, posiblemente, una merma para la salud mental de los empresarios, más que de los trabajadores, es en todas aquellas empresas pequeñitas, donde realmente no se puede contratar a más personas. Imagina un pequeño comercio que tiene un único empleado y que, al final, es el jefe, el propietario, quien tiene que asumir esa hora de menos que tiene que hacer el empleado para cumplir con la ley. Esto es lo que puede pasar en muchísimos comercios, por ejemplo, en muchísimos negocios, en muchísimas profesiones unipersonales, donde, al final, sí, se opta por reducir directamente la hora de trabajo del empleado, de la empleada, y, al final, es el empresario, el profesional, quien tiene que asumir ese tiempo, esas dos horas y media de más a la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, el trabajo hay que hacerlo y porque, posiblemente, el tamaño de la empresa, los márgenes de negocio no van a permitir contratar a más personas, porque supondría un incremento de los costes, ni tampoco van a permitir una inversión que pueda ser amortizable de aquí a un futuro breve. Ahí sí que veremos, incluso, decisiones difíciles por parte de los empresarios acerca de, incluso, si seguir o no con cierto negocio, si merece la pena o no, si directamente despedir a una persona. En fin, puede que haya decisiones, incluso, drásticas en algún negocio, porque, en el fondo, la consecuencia, hay que ver también las consecuencias indirectas de estas medidas, la consecuencia simbólica de medidas como estas, cuando es el Estado que interviene en una regulación entre partes. Aquí, en el mercado laboral, básicamente sí que hay una serie de normas y que el empresario o el trabajador pactan unas horas de trabajo a cambio de un sueldo, de acuerdo con unos procedimientos y con unas normas, unas normas internas de saber estar, de funcionar y de producir. Hasta aquí, bien. Pero en la medida en la que el empresario percibe que el Estado está constantemente intrometiéndose en la relación con sus trabajadores, en la forma de tener que justificar, a nivel burocrático, una cantidad de procesos, procedimientos, datos, información, al final, el empresario se va a sentir cada vez más desprotegido, cada vez más desempoderado. Debemos considerar que, para un empresario, tener un negocio, para un empresario, un profesional, tener un negocio es dedicarse a aquello que sabe hacer. Lo nuclear de su actividad es, básicamente, su know-how y dedicarse el mayor tiempo posible a lo que a él le permite producir un bien o un servicio que intercambia por dinero libremente en el mercado. Esta es la vocación y la función de un empresario o de un profesional. Todo aquello que, de alguna manera, entorpece el trabajo del empresario para producir ese bien y ese servicio y le obliga a tener que justificar, generar burocracia, le aleja, básicamente, de lo que es su actividad productiva y le resta tiempo de lo que sabe hacer y de lo que realmente, para lo que realmente, al final, obtiene unos ingresos, le restará productividad. Todas las normativas, todas y cada una de las intromisiones del Estado a través de regulaciones que obliga al empresario, al profesional, a tener que justificar, crear documentación, al final, lo que hace es alejarle de su actividad, la actividad por la que genera unos ingresos, por tanto, reducir sus ingresos. En estos años, estamos viendo un deterioro progresivo de la productividad de los empresarios, precisamente por eso, porque el Estado es cada vez más presente dentro de las actividades productivas. Pide cada vez más información, pide cada vez más justificación, hasta incluso, he podido tener conversación con algunos empresarios y profesionales que dicen que trabajan para Hacienda o trabajan para el Estado para justificar cuestiones de las que ellos no son productivas, por tanto, para, utilizando una serie de horas, un número de horas importantes al mes, para trabajo que no es productivo. Todo esto les desempodera de una manera importante y en estos años hemos visto progresivamente una mayor presencia del Estado en las actividades productivas. No sé si ya llevamos, no sé cuántos son, dos, tres incrementos de salario mínimo interprofesional en los últimos años, más ahora la reducción del horario de trabajo, que no deja de ser un incremento, un nuevo incremento salarial por la puerta de atrás, un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque al final, lo que está diciendo, bueno, vale, ya como llevamos unos años incrementando los salarios mínimos, no vamos a subirlo más, lo que vamos a hacer entonces es restarle tiempo y horas de trabajo a los trabajadores. Al final y al cabo, si esto lo haces a pacto de que no haya un reajuste a nivel de salario, estás obligando al empresario a que le pague más a un trabajador por trabajar menos. Entonces, básicamente es esto. Todo esto va a derivar en muchos problemas a nivel de desempoderamiento, de desmotivación de algunos profesionales y empresarios. Con que un solo empresario genere un puesto de trabajo, ya tenemos el doble de cotizantes, ya tenemos el doble de la fuerza laboral. Pero si todo esto al final va a desempoderar tanto a un empresario como para que se plantee, oye, mantengo o no esta persona y me deshago de ella y me buscaré la vida, o incluso cierro el negocio, al final tendremos dos cotizantes menos. Por lo tanto, hay que ver un poquito también el revés de esta medida y sobre todo también el proceso, el mecanismo de toma de decisiones. Y cómo, para algunos casos, esta medida puede llevar a toda una serie de ideas, toda una serie de razonamientos a través de los cuales un empresario puede llegar, debe llegar a una conclusión. El hecho de que mi trabajador trabaje menos, ¿cómo lo voy a suplir? Porque si yo tengo unos márgenes mínimos, estamos considerando que aquí estamos reduciendo el horario laboral en un 6%, más o menos, 6,5, 6% del trabajo, de lo que es una jornada, una semana laboral de 40 horas, un 6%. Hay muchas profesiones donde un 6% es mucho más que el margen de negocio que obtiene un empresario. Entonces, claro, al final llega uno a una conclusión que dice, oye, estoy reduciendo un 6% del tiempo, pero esto no lo puedo, no puedo reducir tanto, también proporcionalmente, mi negocio, porque si no estoy por debajo del margen y mi actividad deja de ser rentable. Al final tendrá que tomar una decisión en cómo va a repercutir ese coste de pagarle más a un empleado por trabajar menos, si lo va a repercutir en el producto, lo cual incrementaría los precios, por tanto tendríamos un repunte de la inflación dentro de unos meses, pero también exponiéndose el empresario o la empresaria a tener que competir con mayores costes en el mercado, lo cual le puede llevar a decisiones erróneas y a también vender menos, ser menos competitivo y, por tanto, al final entrar en una fase de crisis por la que el negocio pueda tener una serie de mermas. En fin, todo esto lo que va a hacer es sacudir el mercado laboral, sacudir también las conciencias de los empresarios, de las empresarias, obligarles a tirar de creatividad y allá donde, y lo crítico puede ser que allá donde no haya una reducción de un 6% de la carga laboral en el precio del producto, puede haberla en el negocio o puede haberla, quien sabe, en qué otros aspectos de la actividad empresarial y, por tanto, bueno, entramos en una fase de inestabilidad. Veremos, habrá empresa, no creo que haya empresas que cierren por esta razón, pero sí, empresas que se vayan encontrando durante un periodo bastante presionadas en lo que son sus márgenes, desde luego. Lo tendremos y veremos dentro de unos meses si al final esta medida ha generado más empleo, que lo dudo, ha mejorado la salud mental de los trabajadores, que lo dudo, ha mejorado la productividad de la empresa, tal vez lo consigan aquellas empresas de muchas personas o haya generado incluso desempleo o mayores cargas para los empresarios y, quién sabe, incluso surgir de una nueva economía sumergida por esa picaresca que podría haber de cambiar en la forma, es decir, en el contrato, las horas de trabajo, pero que, en el fondo, las personas sigan trabajando las mismas horas y que, entonces, en el fondo, no habrá cambiado nada. En fin, lo veremos en los próximos meses, estaremos atentos. Cuéntame qué es lo que te parece a ti, qué opinas sobre esta medida, qué opinas sobre mi reflexión. ¿Tenías pensado todos estos escenarios? ¿Eras consciente de ello? ¿Tienes pensados más? ¿Tienes otra visión? Escríbeme eventualmente en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de utilizar la psicología, como ha sido en este caso, para extraer conclusiones, prever situaciones, anticiparnos incluso a los problemas que puedan venir. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!